Mis queridos OUYITIS Empezalo Chef, como mamita Pau Oigan, ya estoy aquí en Moné Por empezar mi tratamiento prenatal en Dermology Que ya saben que amo, de verdad que me ha encantado Porque me ha ayudado muchísimo con la retención de líquidos Ahorita en el embarazo que se me hinchan muchísimo las piernas De verdad que esto ha sido una maravilla Alivia la pesadez de las piernas Reduce la retención de líquidos Además también te relaja muchísimo la espalda Yo pido que me hagan en las piernas y en la espalda también Porque siento que sí me ayuda muchísimo Con mi dolor de espalda, relajar el dolor y todo De verdad que es una maravilla Así es muy complicado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!